Miembros de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Cádiz han trasladado este viernes a los detallistas y clientes del mercado central sus propuestas de mejora de esta infraestructura. El objetivo, según Francisco González, potenciar este espacio como punto de atracción económica, social, cultural y turística. Entre las actuaciones propuestas en el programa electoral del PSOE, la instalación de una cubierta retráctil ligera que permita proteger la actividad del mercado de las inclemencias del tiempo. En el que nos comprometemos que el Ayuntamiento asumiría el desarrollo de una cristalera retráctil que pueda ser, se pueda mover en función de las necesidades de la climatología y que venga a solventar, como decía, y conseguir una mayor utilización y por lo tanto que no provoque la problemática que está generando muchos de los comerciantes de aquí del propio mercado. Eso acompañado de una política de movilidad en el entorno. Otras propuestas defendidas por los socialistas, la reordenación del tráfico del entorno y la mejora de espacios de carga y descarga, el desarrollo de actividades de animación y una red wifi de conexión en el mercado central. En ese sentido creemos que una de las medidas para contribuir durante el sábado o el viernes a que el mercado se dinamice, pues podría ser precisamente la de un convenio con el aparcamiento para facilitar durante un periodo de tiempo, dos horas o tres horas, el que consuman y vengan a comprar y a consumir de aquí de la zona del mercado de abastos. Asimismo proponen desde el PSOE la promoción comercial del mercado y la creación de una página web con servicio de venta online.